Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Una reciente polémica se ha presentado en torno a algunas declaraciones de la JEP, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta es la entidad que fue creada hace unos cuatro años en la firma del Tratado de Paz aquí en Colombia, tratado entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC. Parte del acuerdo entre el gobierno y aquella guerrilla fue la creación de una jurisdicción especial, que es precisamente la JEP. El propósito de esta entidad es evaluar dentro del contexto de un conflicto político amplio y prolongado los hechos sucedidos dentro de las acciones, incluso letales, de la guerrilla de las FARC. Desde el principio, la JEP ha sido cuestionada desde muchos ángulos. Para muchas personas se trataría de una especie de justicia de distinta categoría o de una injusticia institucionalizada para aquellos que son más críticos. Lo que quiero referir en este caso tiene una relación con esa clase de discusiones y de polémicas. Es sabido que por mandato de los principales dirigentes y cabecillas de la guerrilla de las FARC, muchas personas fueron secuestradas con propósito expreso de reclamar dinero. Es decir, el delito mismo del secuestro, con todas sus características, se cumplió. Pero la JEP no ha utilizado, ni antes ni tampoco recientemente, ha utilizado la palabra secuestro. Más bien se utilizan expresiones como retención ilegal de las personas o también toma de rehenes. Por supuesto, cuando se tipifica lo que todos llamaríamos un secuestro, se tipifica como retención ilegal, algo se pierde. Y de hecho, los que han sido víctimas de ese crimen, porque es un crimen, se quejan de ver que la JEP utiliza otros términos. Lo mismo sucede con la expresión más reciente de toma de rehenes. Los rehenes, pues, parecieran ser parte de una estrategia más bien política y no puramente monetaria, como de hecho sucedió. Porque hubo gente que tuvo que pagar elevadísimas sumas de dinero en la esperanza de recuperar con vida a sus seres queridos. Y a veces los pudieron recuperar, y a veces no. Lo que a mí me preocupa de estos cambios de nombres, de estos juegos de palabras, aún con las justificaciones que algunos dan, diciendo que toma de rehenes es una tipificación internacional que permite que intervenga la Corte Penal Internacional, a pesar de esos argumentos, lo que a mí me preocupa es que estos cambios de nombre ya los hemos visto en otras instancias. Recordemos que buscando la legalización de la eutanasia, se habla de interrupción, o se habla mejor de muerte digna. Lo de la interrupción es con el embarazo, que es algo absolutamente ridículo cuando se habla de interrupción del embarazo para referirse al aborto. Como muchos han dicho, cuando algo se interrumpe se puede volver a empezar y eso no sucede en el aborto. Estos juegos semánticos, estos cambios de palabras, deben preocuparnos. Recordemos que estamos rodeados de una selva de palabras que quieren quitarle la importancia, quieren quitarle la fuerza, quieren quitarle la gravedad a muchos hechos. ¿Qué hay detrás de palabras como muerte digna, interrupción del embarazo, derechos reproductivos? Muy en guardia debemos estar, especialmente los católicos, contra estos cambios de lenguaje que siempre tienen una determinada intención. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Gracias. Gracias.